amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en burlington hoy es domingo y nos salimos fuera de la ciudad a ver qué encontramos el día de hoy ok vamos a empezar aquí en la sección de niño mirando sudaderas de la marca levi es 8 dólares por ella en 2p parece que de aquel lado ya tienen chamadas que es súper rápido miren una de la marca náutica este es en 5 y sale a 30 dólares está bien bultos y está bien calientita por la parte de adentro así vamos a ver desde el otro lado no tienen estas de mcma en 14 dólares igual bien calientita de la parte de adentro este es un set puma de 15 dólares parece que trae tres piezas y es de tamaño 6 y en una chamarrita de la marca chameis alfayor en tamaño 6 35 dólares por esta es así y tienen aquí las nike en tamaño 8 40 dólares por esta muy bonita una grandecita de la marca us follow este es tamaño 18 y es del bajo precio de 13 dólares esta no está tan bultosita como las otras tamaño 10 12 en tamaños 14 está bien una jordain la jordain la jordain sale a no saber este tamaño 10 está y es de 35 dólares como la vez bonita salí de la ficción de niño a lo mejor ahorita regreso para allá lo que pasa que se llenó y no me gusta andar grabando donde está lleno de clientela miren 25 dólares por estos en tamaño 5 son de la marca gbg de esos tienen en diferentes números o más en color negro 40 dólares por estos y estos son en diferentes tamaños también vamos a darle para este lado a ver que les ha llegado 9 en tamaño 8 de 30 dólares estos con plataforma en estos ya parece que los miramos el otro día que estaban rebajados verdad de 29.99 a 20.89 son el tamaño 8 y aquí tienen unos pumas rebajados también de 40 a 27.89 en tamaño 8 a ver que son 18 dólares por esto de la marca Madden Girl miren estos que bonitos en color rojo son top moda y salen a 17 dólares me encantó ese color puma en rosa 8 y medio y también rebajados miren de 38 a 30 dólares ya esta es una buena rebajita a ver lo dorado Easy Spirit también rebajados de 25 a 18 dólares son así y aquí tienen otros dorados que son Vince Camero en 8 por 19.99 que traigo hoy leyendo los centavos también estas aquí son Jelly Pops en 7 y medio 17 dólares y estas también están muy bonitas Madden Girl en mismo tamaño 18 dólares estos debajo mismo tamaño son Bear Traps y miren de 15 a 12 me encantan estos precios cuando están rebajados mucho mejor otros en etiqueta roja 7 y medio eran de 33 los tienen por 23 ya ahí tienen los zapatitos rojos que me encantaron otra vez miren estos mismo tamaño Madden Girl por 16 dólares estos taconcitos City Classified en 20 dólares tienen unos de la marca 10 son en tamaño 7 y salen a 37 dólares estos tienen rojo y blanco están un poquito pesaditos otros 10 y ya rebajados de 37 a 26 dólares en tamaño 6 estos tienen blanco con plateado y estos creo que son los que me gustaron la vez pasada son cats en tamaño 7 por 15 dólares me gustan los zapatos medio raritos llegamos a la sección de bolsas vamos a darle una esculcada como nunca miren esta se me figura como un color no sé primaveral en 40 dólares está muy bonita esa correa me encantó verdad que sí está bella de la marca Juicy Couture aquí atrasito miren en plateado sólo 18 dólares otra belleza que me encantó otra Juicy Couture y las tienen así en estos dos colores como de terciopelo estas salen a 18 dólares y tienen un compartimento en la parte de arriba ay mis amigas cuanta hermosura miren esta ya la rebajaron es la correa sí y era de 20 la tienen por 14.29 miren la rosa esta ya tiene bastante tiempo aquí era de 30 y la tienen por 22.49 y de esas hay dos esta también está muy bonita de la marca Steve Madden su correa es angosta cierra con un botón ahí y sale a 28 dólares vegana en 20 la cadenita está hasta así muy bella la bolsita y miren aquí tienen esta de la marca Juicy Couture a ver cómo eres como que está muy bella 20 dólares por esta tiene su correa ancha y el material es súper suavecito aquí abajo tienen unas Nine West en color diferente miren su correa es ancha y es en color rosa esta está dañada vamos a ver si esta también esta está bien miren eso qué bella verdad 20 dólares por esta Ann Klein con su correa bien hermosa 25 dólares ay mis amigas todo quiero echar al carrito y miren voy mirando a este lado y hay veces que estoy grabándolas y al mismo tiempo estoy mirando hacia atrás porque tienen un poquito de todo el relojito de Jessica algo este es así y sale a 20 dólares los de Joe Spolo vean eso por sólo 20 dólares también vamos a mover este hacia atrás para mirar este otro Joe Spolo en color dorado mismo precio XO muy bello en el mismo precio y creo que este va a ser igual que el que ya les enseñe Johnson, New York qué bonito verdad 17 dólares el de atrás es la misma cosa joyitas un poquito de todo son las Juicy Cature las pulseritas que están muy bonitas un Yes de mariposa es un collarcito 10 dólares por él lo que cuestan todas las joyitas Yes ok regresamos a las bolsas y vean aquí también tienen las pañaleras esas una mochila Calvin material alonadito esta se me figura que es un poco más chiquitita que el tamaño escolar 65 dólares por ella tiene este compartimento y este de aquí del frente y atrás tienen a Tommy a ver si la puedo sacar creo que está muy oh no no está amarrada miren es como un maletíncito se me hace bonita sale a 35 dólares tiene correa ancha y es así bien bella ella aquí tienen más bolsita de la marca Yes esta sale a creo que 43 dólares si cierra el centro dos compartimentos a los lados otra aquí en 40 dólares solamente este compartimento de la parte de arriba y a ver esta creo que no va a ser marca reconocida ah si es es una Yes a 50 dólares es lo que sale y esta tiene cierra el centro y un compartimento a cada lado un poquito diferente verdad como que no me lo esperaba estimare en café compartimento aquí en la parte de arriba y estos dos pequeñitos por 28 dólares de la marca Juicy Couture en 18 dólares esta miren que bonita y es así miren en color verde de la marca Steve Madden 28 dólares trae el monedero la correa ancha y cierra con un botón ahí ay me encanta el verde miren esta Ann Klein de doble compartimento en color verde era de 20 y la tienen por 14 ya que bonita verdad y creo que aquí tienen una Yes en verde también 35 por esta correa ancha y trae el monedero incluido y parece que esta tiene este compartimento y este otro pequeñito que es como un monederito miren esa no que hermosuras por todas partes de la marca Pepsi Johnson 25 dólares por esta parece que tiene unos labiecitos tiene cierra en la parte de arriba y su correa es ancha me encantó todo lo que miramos el día de hoy aquí en las bolsas la GKNY también bien pequeñita correa angosta y esta es de 35 dólares vamos a revisar las blusas miren de la marca Puma 13 dólares está en tamaño mediano me encantó el color oh vean esto 15 dólares tiene rosa negro sus brillos es negra negra ok esta me encantó LED Los Ángeles en tamaño mediano 15 dólares estas ya las conocemos se las he enseñado muchísimas veces TKNY con plateado igual negra negra 15 dólares por esta a ver esta en rojo es Vintage Rose miren que bonita 11 dólares por ella hoy si tienen la música aquí a todo lo que da Tommy Hilfiger de 13 a 9,9 tienen una de la marca Calvin el color es un poquito diferente pero está muy bonito 13 dólares por esta otras Tommy en 13 y en negra 13 dólares aquí tienen la misma Guess miren que bonitas todas encontré una en extra grande con el señor Carlito al frente que curiosita 20 dólares es lo que cuesta y miren ahí vienen llegando ya las chamarritas de mujer esta es de 20 dólares super larguísima de la marca Old Navy en tamaño grande tiene su gorro bien calientita de la parte de arriba otra igual pero en negro esta es extra pequeño y sale al mismo precio esta está bien delgadita es como una rompevientos 30 dólares y creo que va a ser Calvin casi segura si es una Calvin en extra pequeño en rojo de la marca Waterproof 17 dólares esta es pequeña miren aquí tienen la pequeña como rompevientos también de Calvin 10 chamarrita en pequeño esta sale a 40 me encanta venir a visitar otras tiendas porque verán cómo se encuentran cosas diferentes de ciudad a ciudad 35 dólares por esta es de la marca en tamaño grande está bonita verdad todo me gusta mis amigas el día de hoy cómo he andado batallando para dejar cosas otra Old Navy en tamaño grande 20 dólares por ella ahí tienen la misma 10 pero en tamaño más grande sí ay como que chilló muy feo aquí tienen otra en tamaño grande pero miren esta tiene brillito salado y sale a 40 dólares creo que esta va a ser Levi's ay dios mío cómo me molesta eso Levi's 25 sí y también es tamaño grande ya me dan ganas de ir mejor ahorita a ver si voy a las emergencias a que me los quiten porque me estoy lastimando nada más contraer los picos ahí miren ya parados bien feos 17 dólares mis amigas yo aquí los reniego ay no ay disculpen ok ya no vuelvo a decir nada mis amigas este video no va a ser muy largo porque qué creen se me anda muriendo el celular he andado todo el día afuera miren suetercito dice que es sueter pero claro de manga corta qué color tan bello este lo tienen mediano chico mediano y grande y sale a 20 dólares también encontré unos guías así también ligeritos los suéteres de 25 dólares así con cuellito como alto no miren son negros negros y los tienen en negro bien divinos también por 25 dólares cómo la ve qué bueno que ya nos están enviando todo eso porque ya como que lo estaba esperando a ver los azules uy ya no puedo mover eso para allá el rojo es así y sale a 10 dólares la marca de él se la taparon mis amigas les quisiera enseñar más pero creo que hasta aquí va a llegar el celular todavía tengo que enviarles mensajes a algunas de ustedes a ver si quieren algunas cosas y no quiero arriesgarme que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima les prometo que ya de aquí en adelante voy a cargar un segundo celular conmigo ok hasta la próxima adiós